Es necesario abordar el tema con mucha responsabilidad, así que le damos la bienvenida a nuestro experto en seguridad, el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, qué gusto saludarle, lamentablemente, para seguir hablando de estos temas que ya usted en diversas oportunidades lo ha resaltado y lo ha mencionado. Esto ya no es un problema que puede resolverse directamente solo con colocando seguridad en ciertos lugares, sino es necesario atacar el problema de raíz y con acciones contundentes. Adelante, licenciado, buena tarde, qué gusto saludarle. Buenas tardes, un saludo a todos los amigos de TN23. La verdad es que es un tema muy delicado, como lo hemos venido platicando desde hace algunos días. El grave problema es que efectivamente no se ve una solución rápida porque no es fácil resolverlo. Paralelamente a que hay que resolver un problema eminentemente criminal, hay que resolver un problema también de economía y de desarrollo para que la población tenga oportunidades. Porque mucha de la gente que se incorpora a estas pandillas es gente que no tiene recursos, que no tiene oportunidades y que no tiene otra forma de agenciarse de medios. Desgraciadamente la criminalidad paga porque la persecución penal y la investigación no es lo suficientemente fuerte como para detener a estas personas y ponerlos a disposición de los tribunales. Licenciado, y prácticamente lo que vimos en la aldea Las Trojes, en Amatitlán, es la venganza de los pandilleros con ciudadanos comunes y corrientes que en medio de todo ese temor que tienen ellos deciden organizarse y aplicar justicia por mano propia. Al menos esta es la primera versión que se está manejando de lo que ha sucedido en Amatitlán. Es que el grave problema es que cuando la población se siente indefensa, siente temor, siente miedo y actúa, en este caso apresando a una de estas personas y quemándolo, eso es producto de la ira porque el mismo miedo lo produce y como respuesta tienen el asesinato de cinco o seis personas en las trojes en manos de la criminalidad, en este caso de las maras. Mire, es indignante que este tipo de hechos se suceda. Creo que es muy importante que las autoridades tomen nota y que comiencen un trabajo mucho más efectivo a nivel nacional porque la gente está completa y totalmente desprotegida y se lo digo en las áreas urbanas de las cabeceras departamentales de los municipios y en esas áreas marginales se encuentra este problema constantemente en la ciudad capital, en Misco, en Villanueva y en Amatitlán y en muchos otros lados del territorio nacional. Licenciado, como grupo criminal, la pandilla del barrio 18 ha evolucionado grandemente. Vemos lo que ha hecho en El Salvador, lo que han hecho en Honduras, en Guatemala, en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, en fin, y así es un grupo criminal que opera en varios países de una forma transnacional. ¿Realmente qué acciones podrían tomarse para frenar esto que ya se salió de control? Pues mire, yo creo que lo primero que hay que hacer es coordinar el trabajo efectivamente entre la inteligencia, entre la inteligencia civil, la inteligencia militar, la policía nacional civil, el propio ministerio público y definir estrategias para contener este tipo de hechos delictivos que producen las maras, porque efectivamente asesinan gente, extorsionan gente, es decir, afectan la vida y el patrimonio de los guatemaltecos y no es justo. La gente sale a trabajar a ganarse lo poco que se gana para que criminales se lo quiten. No es justo y por lo tanto yo creo que el trabajo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad tiene que ser un trabajo mucho más efectivo. Hay que poner en juego todos, todos, absolutamente todos los recursos del Estado para que efectivamente se pueda contener esta criminalidad que está agobiando a la población guatemalteca. Licenciado, directamente para hablar de esos grupos criminales, ustedes como expertos en seguridad ya manejan perfiles tanto a los pandilleros de la Mara Salvatrucha como del Barrio 18. Son realmente sanguinarios, pero cada vez más se ve el involucramiento de más menores de edad. ¿Es necesario también tomar esas leyes, analizarlas para también marcar un precedente? Yo creo que sí. Yo creo que uno de los graves problemas que hay es que efectivamente los niños, los jóvenes, forman parte de las estructuras criminales llamadas maras, también se convierten desgraciadamente en sicarios y en extorsionistas. Y esta es una realidad innegable. Yo le puedo demostrar casos en los que hay niños de 10, 12 años que ya han matado 3, 4, 5, 6, 10 personas y no puede ser posible que no pueda procesárseles como se les puede procesar a los adultos. Es decir, en estos casos son personas altamente peligrosas, aunque sean menores de edad. No es tan cierto que son niños de pecho o niños de primera comunión. Son niños y jóvenes que han matado gente y que van a seguir matando gente si no tomamos medidas de fondo en esto. Otros países lo han entendido y se procesan los menores al igual que los mayores porque no hay alternativa. Ya no nos queda otra salida en Guatemala más que proteger a los niños y a los jóvenes que tratan de seguir el buen sendero y el buen camino y no ser atrapados en estas redes de la criminalidad, como lo ha sido desgraciadamente una gran mayoría de niños y de jóvenes en Guatemala. Licenciado, lo que sucedía en las troches en Amatitrán durante las últimas horas es muestra que ya no basta con tomar la justicia por mano propia. Al contrario, esto genera más violencia, genera más muertes. Varias personas están en centros hospitalarios tras el ataque sucedido. Ya dicen una venganza que se desencadenó directamente por ellos tomar justicia y darle una lección a estos extorsionistas que prácticamente los tienen paralizados y que no les permiten colocar su pequeña tienda, sus pequeñas ventas, sino que al contrario viven atemorizados viendo cómo reúnen la cantidad y pagar el dinero de las extorsiones a estos pandilleros. ¿Los linchamientos puntualmente, licenciado, también debe revisarse en materia jurídica? Yo creo que todo. Simplemente al actuar por justicia, por mano propia, uno también incurre en responsabilidad penal, pero también se tiene que entender que es el mismo miedo el que obliga a una población a organizarse y a tomar este tipo de acciones. Desgraciadamente lo vamos a seguir viendo y se lo puedo asegurar, lo vamos a seguir viendo y creo que los niveles de violencia y de criminalidad se van a seguir incrementando y los enfrentamientos entre la población y las estructuras criminales denominadas maras va a ser cada día más grande, porque las maras han acaparado mucho del territorio nacional, se han instalado y quieren vivir de la extorsión y del sicariato, es decir, del asesinato, y eso tampoco se puede permitir. Los guatemaltecos honrados, los guatemaltecos trabajadores merecen vivir en paz y tranquilidad y merecen que el Estado los proteja y les garantice su seguridad. Licenciado, usted dice, son acciones, son varios temas, tienen que intervenir no solo las autoridades, usted menciona Policía Nacional Civil, unas actualizaciones y revisar la ley también Ejército de Guatemala, pero muy importante también, la familia, y va a parecer trillado ese concepto que el papel de la familia en una sociedad, pero tiene que retomarse porque es allí, con esos hogares desintegrados y en medio de todos los problemas que también van a encontrar en las pandillas ese nicho, los jóvenes. Es que el problema es que al sentirse los jóvenes desamparados, al sentirse los jóvenes solos, sin que efectivamente tengan al padre o a la madre a la par, y que no les den ni de comer, porque los dejan simplemente abandonados a su suerte y que vean qué hacen, buscan salidas y alternativas. Y ahí es donde aprovechan los mareros para atraerlos a sus clicas y comenzarlos a entrenar para el futuro, en lo que sea. Inician como vigías, siguen para entrega de celulares, para traslado de dinero o de drogas, después algunos se dedican al sicariato, otros integran las clicas, etc. Es decir, todo es un proceso. Desgraciadamente, muchísimos han caído en manos de estas redes criminales. Creo que es importante regresar a la familia, a los principios y a los valores. Y no se trata de ser santulón o de que uno pertenezca a una iglesia o que pertenezca a otro. Se trata simplemente de inculcar principios y valores en los que se le debe aconsejar a los niños y a los jóvenes que no se integren a la criminalidad, porque dos cosas le van a pasar. Uno, o terminan presos o terminan muertos. No va a pasar otra cosa. Por lo tanto, yo creo que esto es bien importante seguirlo recalcando. Pero paralelamente, el Estado debe de jugar con su papel, que es crear las oportunidades para que los niños y los jóvenes puedan desarrollarse, puedan estudiar, puedan capacitarse y puedan trabajar y vivir dignamente. Licenciado, voy a detener un segundo esta entrevista. En este preciso momento, vamos a enlazarnos rápidamente con el periodista José Martínez. Él está en la aldea Las Trojes, en Amatitral. Vamos a revisar el panorama en este momento, porque se tiene entendido que ya hay un despliegue de las fuerzas de seguridad combinadas. Es decir, elementos del Ejército de Guatemala acompañando las acciones que están tomando los agentes de la Policía Nacional Civil. Momentos de mucha tensión. Así que nos vamos con José Martínez. Adelante, José. Tomamos la señal contigo. Así que nos enlazamos rápidamente a conocer las novedades en la aldea Las Trojes, en Amatitrán, donde vecinos simplemente han cerrado sus puertas, no quieren salir, no quieren hablar, y el miedo es lo que reina en el lugar. José Martínez, ya retomamos la comunicación contigo. Adelante. Así tenemos algunos problemas de comunicación, pero estamos restableciendo la comunicación con el periodista José Martínez, quien precisamente se ha trasladado hasta la aldea Las Trojes, en Amatitrán, donde en este preciso momento está ingresando ya varios elementos del Ejército de Guatemala acompañando a la Policía Nacional Civil, donde mencionamos los vecinos claman por seguridad y por justicia. José Martínez, ¿cómo están las cosas en aquel lugar a esta hora de la tarde? Adelante. ¿Qué tal? Diana Alonso, amigo televidente. Información que tenemos desde Móvil de TN23. Estamos en este lugar donde ocurrió esa masacre ayer por la noche. Las calles completamente vacías, uno que otro vecino ha salido de sus viviendas por el temor precisamente de que los pandilleros vuelvan a llegar hasta este lugar y puedan atacarlos nuevamente. Es importante mencionar, Diana, que desde ayer en horas de la noche siguieron instrucciones para que las fuerzas combinadas, en este caso la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, llegaran hasta este punto y tomaran el control total de la situación. De hecho, pues, es importante mencionar que desde que nosotros veníamos logramos observar diferentes anillos de seguridad, pero vea usted, amigo televidente, el panorama esta tarde completamente atípico. Acá en la aldea Las Trojes, completamente vacío. Voy a pedirle a mi compañero que nos pueda acompañar de este otro lado para que pueda usted observar el fondo de esta, que es la calle principal, prácticamente vacía. Los vecinos, pues, a lo mucho, se acercan a las puertas de sus viviendas, a sus ventanas, quizá observar los patrullajes que está realizando la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Algunos otros que por necesidad tienen que salir a las tiendas, pues, lo están haciendo. Hay unas tiendas que están abiertas. Vamos a mostrarlas en pantalla. Y también vamos a mostrarles parte del trabajo que en estos momentos están realizando las fuerzas de seguridad. Porque le comento que desde ayer, en horas de la noche, pues, el trabajo de Fuerzas de Seguridad, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, también la Policía Municipal de Amatitlán, se ha quedado en este lugar precisamente para poder resguardar a los vecinos y poder evitar algún tipo de incidente que pudiera volver a generar pánico en este lugar. dado que también, pues, se van a realizar las honras fúnebres de algunos de los vecinos. Esta tarde nos acompaña Luis Sánchez, el exconsejal de la Municipalidad Amatitlán. Luis, muy buenas tardes. Bienvenido a TN23 para que nos pueda comentar sobre esta coordinación que se ha hecho para poder brindar seguridad en los trojes. Bueno, buenas tardes. Queremos comentarle que la Municipalidad ha hecho las gestiones necesarias ante los diferentes cuerpos de seguridad. Entiéndase Policía Nacional Civil y Ejército, además de, pues, con nuestras fuerzas de PMT se están realizando las coordinaciones para tratar de brindar seguridad y tranquilidad a los pobladores de Aldea Las Trojes. Sabemos la situación tensa que se está viviendo acá y nosotros como autoridades civiles nuestra función en esta situación aplica a gestionar. Estamos pidiendo el apoyo necesario, estamos haciendo las llamadas necesarias y, pues, prueba de ello, pues, que hoy se tiene un fuerte dispositivo de policías y de las fuerzas del Ejército de Guatemala tratando de brindar la tranquilidad a los pobladores de esta comunidad. Aparte de ello, pues, se está también aprovechando para poder hacer una jornada de vacunación casa por casa. Se están aplicando las diferentes dosis de vacuna contra COVID-19. Es parte de lo que se estará haciendo durante esta tarde y, pues, los operativos continúan. La Municipalidad está comprometida para hacer las gestiones necesarias, solicitar el apoyo a quien corresponda para que la situación siga más controlada acá en Aldea Las Trojes. Muchos vecinos nos están viendo en vivo y en directo. Luis, ¿qué se le puede decir en estos momentos a los vecinos de Las Trojes? Bueno, a todos los vecinos les pedimos que, por favor, se protejan. Traten de no estar en la calle. Ellos conocen mejor que uno la situación que se vive día a día acá en esta hermosa comunidad matitlanaca. Sin embargo, nos tenemos que cuidar todos, estar muy atentos, evitar ya en horas de las casas. Confíen también en que la Municipalidad está haciendo las gestiones necesarias para que los patrullajes acá continúen. Van a seguir durante la noche, van a seguir mañana. Esto, la verdad, que se le estará dando seguimiento hasta que la situación llegue a un final. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Ha escuchado usted, amigo televidente, a Luis Sánchez. Él es concejal de la Municipalidad de Amatitlán en representación de todas estas fuerzas combinadas que han unido esfuerzos para poder venir hasta este lugar y dar el seguimiento necesario. Como usted observa, hay motocicletas que, incluso con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito, están ellos haciendo la verificación. Cada una de las motocicletas y de los vehículos que están ingresando hasta este lugar están siendo debidamente identificados por las autoridades, en este caso, para poder garantizar la seguridad de los habitantes. Ahí podemos observar también algunos soldados que llevan las cajas. Vamos a enfocarlos también con las vacunas porque aprovechando, decía el concejal, de esta situación, que las personas están en sus viviendas y que es un momento oportuno para poder hacer estos recorridos. Se estará visitando cada una de las viviendas y si algunas personas ya tienen su segunda dosis aplicada y necesitan ya la de refuerzo, se la van a colocar o eventualmente las personas que todavía no tienen ninguna de las tres dosis, pues ellos están haciendo esa verificación para poder aprovechar también esta situación y poder llegar a colocar también esas vacunas. Pero, pues volviendo, Diana, amigos, en el estudio al tema principal, en estos momentos prácticamente las calles están vacías. Todas las personas están dentro de sus viviendas. La iglesia podemos observar que está abierta, pero está vacía también porque precisamente las personas han decidido mejor resguardarse ante el temor y la amenaza que se tiene sobre esta aldea. Así que es parte de lo que está sucediendo en este sector de Amatitlán, la aldea de las Trojes, que fuera precisamente noticia desde antenoche con el primero de los incidentes que se da en este lugar y anoche con esa masacre en la que hasta el momento cinco personas, Diana, han perdido la vida. Información que tenemos desde Unidad Móvil con imágenes de Diego Uli. Reporta José Martínez. Regreso contigo, Diana, al estudio central de TN23. Buenas tardes. José Martínez, gracias por la información. Las imágenes hablan por sí solas. Los vecinos están atemorizados, están circulando en este barrio con mucho miedo, pues respondiendo a esa solicitud que le están haciendo las autoridades de revisar documentos. En fin, hay un fuerte despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil y de elementos del Ejército de Guatemala. Licenciado Julio Rivera Clavería, ya así nos actualizaba, José Martínez, del panorama a esta hora de la tarde en aquel lugar. Simplemente basta decir que no será suficiente esto por unos días. Va a continuar el temor. ¿Conclusiones sobre este tema, licenciado? Diana, yo creo que lo más importante es que los amigos de las trojes entiendan que efectivamente están pasando por un momento muy complicado y que no deje de patrullar la Policía Nacional Civil y que le apoyen y les ayuden todo lo que se pueda igual que el Ejército. Yo espero que los patrullajes sean continuos y que la estación de Amatitlán cumpla con esos patrullajes constantemente a la aldea de las trojes. Porque lo que no se puede dejar es a la población sola. La población necesita el respaldo de las fuerzas de seguridad del Estado y el Estado debe y tiene la obligación de garantizarle la seguridad. Yo sé que no es fácil porque no se cuenta con el personal necesario, pero hay que hacer un esfuerzo para que los patrullajes sean constantes y mantener una comunicación fluida con todos los comunitarios. Y otro punto que es importantísimo, el trabajo de inteligencia tanto militar como civil para que efectivamente se logre determinar quiénes son los responsables de este hecho, poderlos apresar y ponerlos a disposición de los tribunales. Esto no puede quedar impune ni puede quedar la criminalidad manejando territorios en el país. Licenciado Julio Rivera Clavería, gracias por brindarnos este espacio de su tiempo para abordar este tema con responsabilidad y nosotros, por supuesto, vamos a estar dando seguimiento de lo que sucede en la aldea Las Trojes en Amatitlán luego de la masacre registrada ayer en horas de la noche.